Mystic Manor debutó en Hong Kong Disneyland en 2013. Ambientada en 1908, la atracción sigue la historia de Lord Henry Mystic, intrépido viajero y cofundador de la Sociedad de Exploradores y Aventureros. Un ecléptico coleccionista de antigüedades y rarezas, los visitantes están invitados a la casa de Lord Henry para maravillarse de las muchas valiosas posesiones que adquirió durante sus aventuras. Y una en particular, una misteriosa caja de música que se cree da vida a objetos inanimados. Durante el recorrido por la casa de Lord Henry, los visitantes serán testigos de las propiedades místicas ocultas en su tesoro más reciente. ¿Qué hace que Mystic Manor se distinga tanto de sus atracciones homólogas en todo el mundo? Debido a que la cultura china ve al difunto con gran reverencia, los imagineros consideraron con cuidado la historia de la atracción, asegurándose de que fuera relevante y respetuosa desde el punto de vista y las tradiciones locales. En lugar de centrarnos en personajes cadavéricos y momentos espeluznantes, nos enfocamos en lo desconcertante y sobrenatural. La trama se basa en una organización ficticia que existe dentro de la tradición de los parques Disney, la Sociedad de Exploradores y Aventureros, y se centra en uno de sus miembros fundadores, Lord Henry Mystic. Uno de los últimos tesoros de Lord Henry, una caja de música que adquirió en una tribu balinesa, pone en marcha toda una serie de eventos inexplicables, mientras los invitados ven cómo sus preciadas posesiones cobran vida con el polvo musical de la caja de música. En Mystic Manor de Hong Kong Disneyland, los visitantes abordan el carro magnetoeléctrico Mystic, mientras se maravillan con la colección de curiosidades de Lord Henry. Es uno de los sistemas de paseo más sofisticados de su época. Lo mejoramos con compartimentos giratorios que permiten posicionar en cualquier dirección y mantener a los visitantes enfocados en los puntos claves de la historia a lo largo de la atracción. También es el primer sistema sin rieles en Hong Kong Disneyland y utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia. Esto funciona incorporando más de 200 etiquetas y un sistema de comunicación inalámbrica que se utiliza para el movimiento simultáneo de vehículos. El resultado es una experiencia dinámica que mantiene a los visitantes adivinando qué será lo próximo. La última adquisición de Lord Henry, una caja de música ornamentada de una tribu balinesa, se rumorea que encanta objetos inanimados con un toque de polvo musical. Notarás esta luminescencia verde flotando por toda la atracción. El efecto se logra mediante el uso de iluminación animada y todo tipo de superficies de proyección invisibles que crean la ilusión de que el polvo aparece de la nada, causando travesuras ya que ilumina cada escena en Mystic Manor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!